Recuperatebien.com Le diremos al paciente que coja el agarre cerrado, que mantenga una buena postura, que no aplaste la zona lumbar y levante, vale, ahí, muy bien, sin haber movimiento ni repercusión en la espalda ahí, muy bien, cierra un poquito más el codo, ahí, relaja, muy bien vale, hasta ahí, cuidado de esos últimos grados, vale Recuperatebien.com ¡Gracias!